5 minutos nada más con 5 elementos de maquillaje que tengan muy necesarios en su bolsa de maquillaje para ello vamos a empezar con una base de maquillaje y un polvo para sellar ok, el primer elemento sería la base del maquillaje aquí Rubi vemos a la modelo de la derecha ya terminó su maquillaje y vamos a ver aquí como terminan con nuestra siguiente modelo entonces el maquillaje como se debe de aplicar, cual maquillaje es el ideal? el maquillaje ideal es primero aplicar la base de maquillaje y sellarla con un polvo porque muchas personas dicen que el maquillaje no les dura y que lo absorbe pero si es con un maquillaje líquido un baby cream o un maquillaje líquido, primero se prepara la piel, se hidrata después se aplica el maquillaje y se sella con algún polvo después que aplicamos ya la base vamos a aplicar un poco de rubor el rubor debe de ser, los tonos que están ahorita en tendencia son como los rosados o los melocotones sin importar el color de tu piel mira para las blancas es recomendable algo más naranja y para las bronceadas algo un poco más rosa a ver si puedes voltear un poquito de perfil para allá porque vemos como aplicaste como supimos en que área ha aplicado el blush ponemos aquí nuestro dedo y checamos donde está el huesito del pómulo debajo de esa área donde vamos a enfatizar para que la cara se vea un poco más angular así es muy bien entonces el blush ese sería primero la base del maquillaje la base y sellamos con algún polvo después aplicamos un blush un rubor después vamos a seguir con algún rimel para abrir un poco más la mirada ok este look podría ser también de día o de noche es de día y lo puedes transformar a un look de noche ok esto que estás haciendo es de día pero si lo haces un poco más cargado pues ya podrías utilizarlo un tip muy básico para aplicar el rimel primero la primera capa que sea mirando hacia abajo y después aplicándolo como si fuera de segunda forma hacia arriba para engrosarlo oye nunca me lo he aplicado así en la parte de arriba de las pestañas primero y luego en la parte de abajo de las pestañas así es después procedimos con un gloss el gloss por ejemplo de recomendación por favor que sea algo lo más natural que se pueda hacer porque estamos hablando de un maquillaje natural y que es de día nos sirve pues para que vayan a la escuela para que puedan ir a su trabajo y para que no se vean como que andan típico cara lavada oye si Omar porque de repente a veces nos vemos un poco exageradas en cuestión de maquillaje si vamos a ir hasta la tienda o algo en el día entonces hay que saber cuánto cargar el maquillaje o no sobre todo también dependiendo de la edad este maquillaje me imagino que es más ad hoc para más jovencitas así es entre qué y qué edades podríamos usar este tipo de maquillaje pues mira desde las que se empiezan a maquillar hasta los 30, 35 pongamos algo así que tenga muy bien la piel todavía y que estrenen la piel todavía ya si queremos darle la vuelta a este maquillaje ahorita hay algo muy en tendencia no sé si han checado no se han checado este Yanni que hay una tendencia en el cual el delineador es el protagonista de todo esto ahorita se están utilizando todos los colores que sean vivos el color verde, el color rosa, el violeta, el azul por ejemplo aquí mira esta rubí con algo en azul un delineado y está mucho más padre en este tipo de colores porque no está tan oscuro como un negro o un café oscuro así es que te hace ver como que más de noche el look este delineador se ve más fresco ad hoc al clima por supuesto a la edad y por supuesto a día ahí está ya este último elemento es el quinto el delineador sí con este le podemos dar ya como que un plus a nuestro maquillaje y ya se mira más en tendencia un poco más elaborado y ya le da la vuelta y le da un giro a todo esto oye fresco y juvenil padrísimo no sobrecarguen su maquillaje si no es necesario sí no sobrecarguen su maquillaje ¡Gracias!